Música Amigos ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y ya se está acercando el regreso a clases, es más ya está empezando el curso escolar para muchos condados aquí al norte de lo que es la Florida Central y esto próximamente se va a llevar a cabo para aquellos que todavía no han empezado las clases un festival de regreso al colegio que se llama Fantastic Back to School Festival para hablar de eso, tengo nada menos aquí que al señor Brandon Laxon y a dos niños aquí preciosos que vienen a hablarnos acerca de esta tremenda actividad que se va a realizar próximamente, así que, good morning, Mr. Laxon, how are you? Good, great, how are you doing? Thank you, thank you for coming this morning. Tell us a little bit about this activity, this is going to be taking place this next Saturday, right? Yeah, it's this Saturday, August 15th, and it will be from 10.30 until 12.30 and it's located at the Cobb Movie Theatres in Wesley Chapel Okay, esta actividad se va a realizar el próximo sábado de 10 de la mañana de 10.30 de la mañana a 12.30 del mediodía en Wesley Chapel en los cines Cobb ¿Es primera vez que se hace una actividad así en los cines? This is inside the movie theaters? I mean inside the theaters? Yeah, so there's lots of activities that will happen inside the movie theater like face painting, EyeStyle will be there doing free haircuts and there's also activities outside like game trailers and bounce houses just one for the kids Okay, van a ver muchas actividades, muchas van a estar dentro de lo que es donde están los cines y las otras en la parte de afuera donde van a ver casas inflables para que los niños salten y se diviertan van a ver pintados de cara, van a ver artistas pintando las caras a los niños se van a hacer también recortes de pelo porque él es un estilista y how many years have you been now doing this event? I hear that you've been doing this for quite a while Yeah, we love being a part of it. This is our fourth year and last year we did 97 kids' haircuts in just two hours Wow, this is all going to be taking place inside? Yeah, inside Okay La semana, el año pasado dice que se llegaron a recortar el cabello a 97 niños mientras se estaba realizando este festival de regreso al colegio así que pueden ir los niños allá, recortan el cabello y reciben artículos escolares What's going to be giving away to the kids? So, they're going to get school supplies Okay So, there could be backpacks, other school supplies There's going to be health screenings available, toothbrushes, things like that So, and like I said, they're free haircuts Okay, and is there any, do they have to qualify to get any of these freebies or? No, this is just everybody getting together to give back to the community You know, people who need it and things like that want to get some free health supplies Congratulations for that Yeah Él me estaba contando de que se van a repartir útiles escolares, utensilios escolares lápices, libretas, mochilas van a recibir cortados de recortes de cabello gratis todos los niños que asistan no hay que calificar ni hay ningún tipo de requisito simplemente asistan, todo es absolutamente gratis de 10 y media a 12 y media de la tarde Any age limits? No, you know, just make sure it's for the kids Okay You know, if they're in school and they're going back to school and they want to look good How about high schoolers? Sure, they're welcome They're qualified too? Yeah They want to look good and feel good for school too We're going to bring them on in Okay Me estaba diciendo que no hay límite de edad siempre y cuando sea para los niños hay que mantener el sentido común porque es para ellos, incluyendo a los estudiantes de high school, de escuela superior así que si quieren ir, recortarse pueden obtener artículos para utensilios escolares para empezar su nuevo curso que siempre resultan ser bastante caritos pues aprovechen, esto va a ser de 10 y media a 12 y media La dirección exacta la tenemos por ahí Vamos a ver, esto es en el 6333 de Wesley Chapel de Wesley Grove Boulevard 6333 Wesley Grove Boulevard en Los Sinis Cup que imagino que muchos de ustedes saben donde queda pero me gustaría hablar un poquito con los niños vamos a ver si me traen un micrófono por acá porque ellos nos han acompañado A ver, está encendido el micrófono I'm going to pass you the microphone and you give it to her, okay? What's your name? What's your name? Okay, what is your name? Kayla Kayla Are you excited about this event? Have you been part of it before? Ella dice que está muy contenta de participar en este evento que ella ha estado anteriormente What do you want to get this year? Anything you want? School supplies or handouts? Any school supplies that you want? That you need? Okay, ya está un poquito esto es tímido esta mañana pero vamos a pasar el micrófono a él Okay And what is your name? Christopher Christopher Are you looking forward to this? Yes What are you going to be doing? Are you going to do anything special for the kids? Yeah I'd be passing out things to them and be working for them too Okay Ellos van a estar como voluntarios ayudando a repartir cosas y ayudando a todos los niños y dando la bienvenida a todos los niños que van a estar allá Are you excited? Are you going to get a new haircut? Maybe if my hair grows a lot Me pregunté que se va a recortarse el cabello dice que si el cabello le crece de aquí a allá se lo va a recortar pero queremos agradecerles muchísimo esta visita recuerden esto va a ser 6333 de Wesley Grove Boulevard en Wesley Chapel voy a poner aquí la información para que la puedan ver bien de 10 y media de la mañana a 12 y media de la tarde esto es en los cines de Cobb y allí van a ver repartición de artículos escolares para el regreso al colegio recortes de cabello gratis para los niños hay exámenes médicos también así que si quieren esto llevar a sus niños para exámenes médicos muy importante no dejen de hacerlo y nosotros les agradecemos una vez más la presencia Thank you very much for coming this morning Thank you Thank you Thank you Looking forward to seeing you again soon and ya saben amigos no se pierdan este tremendo regreso de Fantastic Back to School Bash y se llama Fantastic por la película Fantastic Four right? Yeah for the movie too yeah Ok bueno pues ya lo saben amigos